Nosotros podemos saber que la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo, todos nosotros somos parte de este cuerpo. Hay unos que nunca había visto, estoy seguro que son muchos hermanos en la fe, quizás algunos nos acompañan de otras congregaciones, pero si son nacidos de nuevo, son mis hermanos, somos hermanos y tenemos el mismo Padre, tenemos al mismo Espíritu. La iglesia es un cuerpo y debiéramos prestarle gran atención a la anatomía. Así como todos nosotros tenemos un cuerpo, cada cuerpo tiene ciertos elementos. ¿Qué es lo que sostiene al cuerpo? ¿Qué te sostiene a ti de pie? La columna vertebral, el tu esqueleto, eso es lo que te mantiene de pie. Pero todo cuerpo tiene órganos internos, tiene músculos, tiene carne y la iglesia, también la iglesia de Cristo, está propiamente estructurada. La iglesia de Cristo tiene un esqueleto y hoy voy a hablar de esto que se llama el esqueleto. También la iglesia de Cristo tiene sus sistemas internos. Los sistemas internos son ciertas actitudes, como así un cuerpo tiene músculos, la iglesia también tiene músculos, tiene carne, etc. Por ejemplo, ¿qué son los músculos de la iglesia? Los músculos de la iglesia es la predicación y la enseñanza de la Escritura. ¿Cuáles son los órganos internos que tenemos en el cuerpo? Pues los conocemos, los riñones, el hígado, etc. Pero en la iglesia los órganos internos son la obediencia, la humildad, el amor, la unidad, la disposición de servir. Todos nuestros hermanos que están sirviéndoles a ustedes son parte de los órganos internos del cuerpo de Cristo espiritual. Disposición de servir, gratitud, responsabilidad, el perdón y la flexibilidad. Y bueno, el esqueleto de lo que voy a hablar el día de hoy, el esqueleto lo que mantiene a la iglesia firme son verdades negociables que no podemos nosotros vendernos ni dejarlas ni abandonarlas. El esqueleto provee la estructura de la iglesia. Si nosotros eliminamos cualquiera de estos componentes, un cuerpo en Cristo no puede sobrevivir. Por eso hay iglesias que son muy buenas para disipular, muy buenas para compartir palabra, muy buenas tienen muchos servidores, muy buenos porque tienen un espíritu de amor, pero no tienen músculos, no tienen evangelismo, no tienen discipulado, no tienen servidores, no tienen muchos otros elementos y un cuerpo. Usted sabe que usted necesita y yo necesito cada parte de mi cuerpo. Yo no le puedo decir este dedito no te necesito y cortármelo. ¿Verdad que no? Yo necesito este dedito, yo necesito mi riñón, yo necesito mi hígado. Y Jesucristo, Dios, formó un cuerpo donde hay músculos, donde hay esqueletos, donde hay órganos internos, donde hay todas partes, porque la iglesia necesita conformarse y usar todas las partes del cuerpo de Cristo que Dios ha puesto para que una iglesia tenga un funcionamiento correcto. Pero, ¿cómo vamos a empezar con los músculos? ¿Cómo vamos a comenzar con los órganos internos si no comenzamos primero con el esqueleto? Si eliminamos algunos de esos componentes, el cuerpo no puede sobrevivir. ¿Y sabe qué ha pasado? Me he dado cuenta también que muchas iglesias, que se dicen iglesias, no han podido sobrevivir durante esta pandemia. Porque la iglesia no nada más es venir los domingos, escuchar una predicación, dar tu ofrenda e irte. La iglesia tiene mucho más que ver y durante esta pandemia se ha visto las iglesias que verdaderamente están sobreviviendo. Muchas ni siquiera van a volver a abrir. A lo mejor por muchas razones, porque no estaba bien compuesto el cuerpo, pero si nosotros no trabajamos y sabemos que la iglesia es una estructura, es un esqueleto. Aquí hay personas que saben de construcción y saben que primero hay que poner las bases, primero hay que poner los cimientos, primero hay que llenar de cemento, hay que poner varilla, hay que poner muchas cosas. Porque si no tenemos un buen cimiento, no podemos poner un segundo piso. Porque si ponemos un segundo piso, se nos puede derrumbar la estructura o un tercer piso. Y así es una iglesia. Muchos dicen, es que ya hay que hacer las cosas, es que hay que ir rápido. No, hay que poner cimientos. Los cimientos es el discipulado, los cimientos es el evangelismo, los cimientos es levantar liderazgo y esto toma tiempo en una congregación. Y cuando nosotros podemos levantar un grupo de líderes, un grupo de servidores, un grupo, miren, en esta congregación, gracias a nuestros servidores, gracias a los discipulados, tres años a las nueve de la mañana, congregándonos aquí antes de las once de la mañana, tomando discipulados, atendiendo a setenta servidores. Ahora le digo, Señor, gracias, porque ¿dónde están estos setenta servidores? Ahora que se volvió a abrir la iglesia, aquí están con nosotros sirviendo la mitad en este servicio, la otra mitad en el siguiente servicio. Gracias a Dios que todo pastor, y así nos indica la palabra, podemos trabajar con la gente, porque ustedes son lo más importante de la iglesia. Consideremos la anatomía de la iglesia, por ejemplo, el esqueleto. Para que el cuerpo funcione, tiene que tener una estructura. El esqueleto, por ejemplo, a los animales, los hace vertebrados en su estructura. Y hay ciertas verdades esenciales que una iglesia tiene que creer, que tiene que sostener firmemente, si queremos contar con una iglesia sana y con una iglesia fuerte. Hermanos, gracias a Dios, hoy se vuelve a abrir las puertas de la iglesia. Vamos a formar, vamos a hacer todos juntos una iglesia fuerte y bien estructurada en el Señor. Y estas son las doctrinas inalterables, que no son negociables, no las podemos comprometer jamás, no podemos comprometer la doctrina de la iglesia, no podemos comprometer ni hacer negociables las enseñanzas de las sagradas escrituras. Si nosotros cedemos como iglesia en cualquiera de estos puntos, vamos a destruir el esqueleto y vamos a cesar de ser una iglesia y nos vamos a convertir, en lugar de una iglesia, en un cuerpo amorfo. ¿Saben qué es un cuerpo amorfo? Que no tiene huesos, que son de gelatina y que para todos se los lleva al viento, se los lleva a la corriente y esos que están en el mar y que solamente se mueven así a donde los lleve la corriente. Pero cuando hay un barco bien anclado, avienta su ancla, aunque pase la marea, aunque pase el viento, aunque pase la prueba, aunque pase la tribulación, nada nos puede mover de nuestro lugar. Y el primer elemento no negociable de nuestra iglesia, Vida Nueva para el Mundo, Querétaro, anótelo, se llama una visión elevada de Dios. Una visión elevada de Dios. Esto es algo que no podemos negociar. Esto es algo que no podemos cambiar. Esto es algo inalterable. Vida Nueva para el Mundo, Querétaro necesita, y toda iglesia que me está escuchando en las redes, necesita tener una visión elevada de Dios. ¿Qué tan elevada es tu visión de Dios? Te pregunto. La iglesia es una institución establecida para la gloria de Dios. ¿Sabía usted? ¿Sabe que la iglesia existe en Querétaro para que el nombre de Cristo sea levantado y exaltado en el gobierno, en la sociedad, en la televisión, en cualquier lugar, la iglesia funciona para la gloria de Jesucristo. Hoy la iglesia en México ha descendido de ese elevado propósito. La iglesia de Cristo en México no es escuchada. La iglesia de Cristo en México no es tomada en cuenta. Son tomadas otras religiones antes que la iglesia de Cristo. No es testimonio al mundo. Es un mal testimonio muchas partes en el mundo porque no existe una visión elevada de Dios. Y hoy parecería que la iglesia está más preocupada en ayudar, en convertirse en centros de común, como un DIV, centros de beneficiencia, en vez de centros donde se predica, se adiestra, se levanta y se fortalece a los creyentes para la gloria del Señor. Ahora la iglesia se enfoca en psicólogos. Y me acuerdo hace unos meses cuando me decían vamos a invitar a tal persona. Yo le digo, pero tal persona no predica la Biblia. Ah, pero cómo entusiasma. Él es como un coach. Él es una persona que deja a la gente encendida y la gente queda prendida y se llena y se puede ganar dinero. Les digo, pero no predica de Dios. Ah, pero la gente se va muy motivada y me dicen, pero si de repente llega a hablar de Dios. Digo, eso no tiene nada que ver. Nosotros no necesitamos gente que nos anime, gente que nos traiga ánimo, gente que nos traiga un cocheo a la iglesia. Nosotros necesitamos, todos ustedes y yo, necesitamos palabra de Dios. Es más, necesitamos que nos exhorten, necesitamos que nos reprenda el Señor, necesitamos que también el Señor nos ame, nos levante, nos fortalezca, nos restaure. Pero no podemos negar todo el consejo de Dios que tiene para nuestras vidas. La iglesia ha sido reducida de un organismo que hace hincapié en conocer y glorificar a Dios en una organización. Escuche bien, la iglesia se ha convertido en una organización enfocada a sólo ayudar a las necesidades humanas. No se dan cuenta que si usted no conoce a Dios y le glorifica, las necesidades de su vida quedarán insatisfechas. Ustedes saben que estuvimos regalando despensas, ustedes saben que estuvimos haciendo mucha obra ahora en la pandemia, pero ese no es el objetivo principal de la iglesia. Cada despensa hay que darla con una Biblia, hay que compartir el Evangelio, hay que llevar las buenas nuevas. Cuando llevamos despensa, cuando hacemos nuestras actividades, cuando hacemos la feria que tanto empezamos a hacer antes de abrir la congregación, lo hacíamos con un objetivo, no era entretener a los niños, no era llenarle la barriga, la panza a la gente, era predicarles el Evangelio de Jesucristo. Hay que llevar la ayuda, sí, pero con el mensaje de Dios, con las buenas nuevas de salvación. ¿Saben cuánta gente ora todos los días y dice Señor te pedimos por esos alimentos, te pedimos que los bendigas y dáselos a los que no lo tienen en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ustedes creen que Dios escuchó esa oración? ¿Dónde han escuchado que la Biblia diga que oremos por las personas que no tienen de qué comer y dáselos a los que no lo tienen? Nunca en la Biblia van a encontrar una oración así. ¿Pero sabes por qué oras así? Porque te lo sabes como si fuera un rezo. Así escuchaste a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito, a tu tío, a los hermanos, todos oran igual. Señor te pedimos por esos alimentos, dáselos a los que no lo tienen en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como si Dios después de esa oración les va a dar a todos los que no tienen que comer que comer porque tú ya oraste que Dios les dé a los que no lo tienen. Necesitamos orar todos los días al tomarnos los alimentos. Señor, dales a nuestros misioneros, a toda la gente que te conoce, al alimento que requieren y permítenos predicar el Evangelio a toda criatura. El temor de Jehová nos dice en Proverbios capítulo 9 en el versículo 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 7.1. 2 Corintios 7.1. Y nos dice así la Escritura. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en el temor de Dios. Ya bien, una elevada concepto de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que nos perfeccionemos en la santidad, en el temor de Dios. Vamos a ver ahora lo que dice Proverbios 8.13. Proverbios 8.13. Y nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Vamos al capítulo 22 de Proverbios. Capítulo 22 de Proverbios. En el versículo 4. Que nos dice, riqueza, honra y vida son la renumeración de la humildad y del temor de Jehová. Ahora regresémonos al capítulo 3 de Proverbios. Capítulo 3 de Proverbios. Y veamos en el versículo 7 y 8. Acuérdense, la iglesia necesita tener una elevada visión de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 3, versículos 7 y 8, lo siguiente. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué debemos de hacer? Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina tu cuerpo y refrigero para tus huesos. Vaya, que ahorita se necesita tanta medicina, ¿verdad? Bueno, ¿quieren una buena dosis de medicina, hermanos? Cumplan lo que dice aquí la palabra de Dios. No sean sabios en su propia opinión. Teman a Jehová, tengan temor de Dios. Todos los días sal de tu casa, sal de tu habitación, sal de tu hogar, sal de tu trabajo. Dile, Señor, quiero salir con el temor, sabiendo, no miedo, temor no es miedo a Dios, sino Señor, sé que me estás viendo, estás viendo mis actos. Ahora, en estos tres meses, no los vimos. Ustedes no nos vieron más que en las redes sociales, pero Dios sí nos vio, Dios sí nos vio. Y si tú no aprovechaste estos tres meses para santificarte, para buscar a Dios, para entregarte más a Dios, perdiste tres meses de tu vida. Anduviste preocupada porque el trabajo, anduviste preocupada por esto, anduviste preocupado haciendo mascarillas para venderlas en las calles, anduviste preocupado por esto, anduviste preocupado por aquello, pero no tuviste, no te preocupaste en tu ser interior, en buscar a Dios, en orar y buscar la voluntad del Señor. Señor, ya vienes por nosotros, Señor, tengo que santificarme, tengo que buscar tu nombre. Veamos lo que dice el Salmo 33, Salmo 33, en el versículo 18, Salmo 33, 18, sigamos elevando a Dios en nuestras vidas y dice así, he aquí el ojo de Jehová sobre quién, sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Así que vemos nosotros cuando aprendemos y gozamos de una relación correcta con Dios, todo lo demás, queridos hermanos, cae en su justo lugar. Yo no entiendo muchas cosas cómo pasaron durante estos tres meses, pero hermanos, aquí estamos, todo ha caído en su justo lugar. Todos los que estamos aquí es porque Dios nos trajo aquí en un justo lugar. Estamos aquí porque Dios nos trajo. Estamos aquí porque estamos en... Hagan en cuenta que estamos volviendo a empezar otra vez todo. Qué hermoso es volver a empezar. Y esta vez Dios nos da la oportunidad de volver a empezar y decir, ahora sí Señor, voy a tener una visión elevada de ti. Ahora sí Señor, voy con todo. Ahora sí Señor, gracias porque no veniste en estos tres meses si no me hubiera quedado. A lo mejor no me hubiera ido. Pero gracias Señor porque me das otra oportunidad más de hacer las cosas bien porque el Señor no tarda en su venida. Así que debemos encontrar un buen equilibrio y eso comienza como con una visión elevada de Dios. En otras palabras, el que quiere entender que es una visión elevada de Dios, anótelo, es tomemos a Dios en serio. Tomemos a Dios en serio. Existe mucha irreverencia hacia Dios en la iglesia. La gente muchos no adoran al Señor en la alabanza, en la adoración. La gente conoce muy poco de Dios. Hay demasiadas martas en la iglesia, pocas marías. Martas son las que andan de arriba y para abajo y sirviendo y qué bueno por las martas pero también estamos a las marías aquellas que están sentadas a los pies de Cristo nutriéndose de las palabras de nuestro Señor y de nuestro Salvador. necesitamos discípulos, gente hambrienta de Dios, gente que ame al Señor con todo su corazón, gente que busque al Señor con todo su corazón. Estamos a veces tan ocupados que nos olvidamos sentarnos a los pies de Cristo y muchas veces hermanos ni temblamos ante la palabra de Dios, no nos atrevemos a enfrentarnos a la santidad de Dios y a nuestra propia pecaminosidad. Yo espero y le pido al Señor que en estos días yo me he dado cuenta de cuán pecador soy delante de Dios. ¿Cuánto pecado hay en mi vida todavía? Cada vez que conozco más al Señor más sucio me siento. Si tú no te sientes sucia, sucia delante de Dios es porque tienes un muy bajo, elevado concepto de Dios entre más eleves tu concepto de Dios en tu vida más como chinche te sientes delante de Dios y dices Señor te necesito Señor necesito más de ti Señor y lloramos ante su presencia y decimos cuánto me falta cuánto necesito cambiar como esposo como padre como pastor como ser humano como trabajador como cualquier área cuánto nos falta Isaías decía ay de mí que soy pecador número dos hay algo que no podemos mover de esta iglesia hermanos y es que nuestra autoridad en esta iglesia siempre será la autoridad de la Biblia y esta es la segunda verdad no negociable gracias esta es la segunda verdad no negociable que forma parte del esqueleto ¿cuál es la primera hermanos? ¿una qué? visión elevada de Dios la segunda se llama la autoridad absoluta de la Biblia si no está en la Biblia no lo escucho si la Biblia no lo enseña no lo aprendo si no está apoyado con la Biblia no lo voy a no lo voy a escuchar entonces es la segunda verdad no negociable que forma parte del esqueleto de la iglesia la Biblia nos dicen en 2 Timoteo 3 16 toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para corregir para instruir en justicia 2 Timoteo 3 16 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra en el Salmo 119 versículo 9 nos dice con que limpiará el joven su camino con guardar tu palabra en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti recordemos que la Biblia nos aparta del pecado o el pecado nos aparta de la Biblia escudriñar las escrituras dice la decía nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4 4 nos dice el Señor no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces primera verdad irremovible que vamos a aprender en esta iglesia cuál es una visión elevada de Dios todos tengamos una visión elevada de Dios número 2 cuál es la número 2 nuestra autoridad absoluta es la Biblia número 3 sana doctrina sana doctrina yo oigo que todas las iglesias dicen esta iglesia es de sana doctrina yo les voy a enseñar les quiero enseñar lo que significa sana doctrina en la Biblia sana doctrina es sana enseñanza es lo mismo sana enseñanza sana enseñanza que sana el alma doctrina del pecado cuanto más se acerca el fin del mundo vemos que la Biblia nos dice más crecerá la apostasía la actividad y la función principal de la iglesia no son las actividades queridos hermanos sino aumentar la sana doctrina en los creyentes son buenas las actividades son buenas las cosas que hacemos desayunos ganar al más para Cristo salir a las calles ayudar a la gente pero lo principal y la labor principal de la iglesia es la predicación de la sana doctrina si tenemos una visión elevada de Dios y estamos dedicados a él debemos adherirnos al Señor a su enseñanza a la palabra las enseñanzas de Dios que forman la sana doctrina y hermanos para entender que sana doctrina es que un versículo de la Biblia se explica a sí mismo la misma Biblia se explica a sí misma yo no tengo por qué inventarle ni echarle de mi cosecha y la Biblia tampoco es lo que significa para mí ni lo que a ver como decían en un estudio bíblico vamos a leer el Salmo 35 y a ver y lo leían todos y decía el maestro a ver para ti qué significa el verso 1 y para ti eso no es sana doctrina la Biblia misma se explica a sí misma y eso se llama una correcta exégesis de la palabra de Dios yo no necesito ir a ningún otro lado más que a la misma palabra de Dios y si aparentemente hay un versículo que parece contradictorio otro versículo me lo va a explicar y me va a enseñar entonces ya no existe eso de que cada quien la interpreta a su manera así nos dijo ayer una hermana una persona verdad mi amor dice es que yo no entiendo hay tantas religiones porque todas la interpretan a su manera y cuando yo le expliqué eso dijo es que cada quien la interpreta a su manera ese es el problema cuando nosotros la interpretamos es cuando vienen las herejías y las falsas doctrinas muchos cristianos tienen una idea tan vaga acerca de la doctrina y bueno número 4 y con esto quiero casi terminar necesitamos santidad personal queridos hermanos necesitamos santidad personal no ser moncitos para cristianitos para que te sientas bien no para que vengamos aquí entretenerlos ni entretenerlos y sentirnos entusiasmados raramente escuchamos palabra doctrina por ejemplo la seguridad de la salvación cuántos creen que se pierde la salvación cuántos no conocen la doctrina de dios no conocen la doctrina del cielo no conocen la doctrina de la muerte no conocen la doctrina del infierno no conocen la doctrina del hombre del pecado de cristo de los ángeles del espíritu santo de la posición del creyente de la carne del mundo de la inspiración de la biblia imagínense cuánto necesitamos aprender santidad personal la palabra de dios le decía pablo a timoteo le decía si esto enseñas a los hombres primera timoteo 4 6 si esto enseñas a los hombres fíjate lo que dice serás buen ministro de cristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina la santidad personal cuidar nuestra relación con dios cuidar nuestra relación con nuestros hijos con nuestra esposa cuidar hermanos lo que vemos lo que leemos los programas hay tanta basura en el internet hay ahora que hubo esta pandemia se inventaron quien sabe qué cantidad de chamaquitos chamaquitas y chavos sin doctrina un montón de programas que solamente eran para acariciar y hacerte sentir bien sin hablar del pecado sin hablar de los versículos el problema está que tantos cristianos estaban ahí escuchando y no les edificaba en nada puro chisme pura habladuría nada de palabra de dios santidad hermanos hasta nombres mundanos le daban a los programas y se decían cristianos y no quiero decir nombres pero nos rebajamos rebajamos nuestros principios a la altura del mundo y la iglesia no se puede rebajar a la altura del mundo es escandaloso lo que tolera el día de hoy la iglesia cristiana cosa que hace décadas no se permitía ni se escuchaba hoy se habla abiertamente ahora la iglesia los cristianos están degenerando poco a poco la biblia nos dice que hemos sido llamados a vivir vidas puras no podemos ceder en eso debiéramos imponernos a nosotros mismos con la pureza de dios nos dicen segunda corintios 7 1 así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos dice la biblia limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando que cosa hermanos la santidad en el temor de dios y la última hermanos quedan cuánto tres minutos y la última y el último componente se llama la autoridad espiritual en la iglesia el último componente componente de la estructura de la iglesia es la autoridad espiritual una iglesia debe entender quién es la cabeza de esta iglesia a quién le pertenecen ustedes al pastor o a cristo cristo es nuestro pastor cuando una iglesia cuando una oveja se va o viene esa oveja es de cristo no es mía yo no soy dueño de ninguna oveja yo soy pastor de esta iglesia y los que se quieran congregar aquí aquí hay una autoridad espiritual que es su servidor pero el verdadero pastor de todos nosotros es jesucristo y el último componente de la estructura de la iglesia es la autoridad espiritual y una iglesia debe entender que cristo es la cabeza de la iglesia en efesios 4 15 en efesios 1 22 nos dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia en efesios 4 15 nos dice sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es cristo y el que lleva a cabo su gobierno en la iglesia por medio de sus pastores es el señor jesucristo por ejemplo en primera de tesalonicenses en primera de tesalonicenses en el capítulo 5 en el versículo 13 nos dice la biblia desde el versículo 12 primera de tesalonicenses 5 12 fíjense lo que les dice Dios a ustedes os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el señor y os amonestan que dice la biblia que hagan ustedes con los que trabajan para ustedes en la iglesia que los reconozcan y que más dice yo creo que a todos los pastores nos encanta leer este versículo versículo 13 y que los tengáis en que en que hermanos en mucha estima tengan en estima los que los pastorean tenganlos en mucha estima y amor por causa de su obra tener también paz entre vosotros vamos a ver lo que dice Hebreos 13 Hebreos 13 ah porque hay tanto que se anda queja y queja nomás de sus pastores y ven tres meses lleva sin transmitir el pastor y no hace nada y este ni en ni en Instagram ha grabado nada y esto y bueno algunos tendrán sus razones algunos no pero miren hermanos los que si trabajan manténgalos en estima Hebreos 13 7 dice acordaos de quien de vuestros que pastores quienes que pastores que os hablaron la palabra de Dios y dice consideren cual haya sido el resultado de su conducta imiten su fe que hermoso y ahora el versículo 17 ese no les gusta mucho de ustedes pero se los voy a leer Hebreos 13 17 dice obedezcan a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con que con quejas y no quejándose porque esto no es provechoso entonces tendremos muchos líderes en casa yo soy uno de ellos yo soy el pastor principal de esta iglesia pero Dios me ha llamado a algo Dios me ha llamado me ha llamado a predicar Jesús levantó a 12 apóstoles y bueno yo creo que entre todos los apóstoles siempre Pedro fue la autoridad máxima de los 12 apóstoles fue el portavoz no significa que era el mejor sino indica que él tenía que hablar mientras los otros habían recibido otros dones y habían recibido otros talentos gracias hermanos por no olvidarse por haber orado gracias hermanos por empezar a elevar tener una visión elevada de Dios tener como autoridad suprema la palabra de Dios la sana sana doctrina y la santidad porque es importante para que podamos ser una iglesia gloriosa que levante poderosamente el nombre del Señor aquí en Querétaro y nos convertamos en una luz en medio de las tinieblas vamos a orar te damos gracias Señor en esta mañana porque has puesto delante de nosotros cuatro o cinco retos importantes y quizás muchos no tenían una elevada elevada visión tuya ni consideraban la escritura como su última y única autoridad y porque no ha habido pureza ni santidad en sus vidas y te pido Padre por estas personas para que comencemos a levantar otra vez esta iglesia bajo estos conceptos no negociables no cambiantes y los podamos Señor cumplir hasta tu venida si alguno de ustedes que nos está viendo y está aquí esta mañana quisiera recibir a Cristo en su corazón pedirle perdón por sus pecados y pedir a Cristo que entre a su vida ábrale su corazón y dígale estas palabras Dios y Padre te pido perdón por mis pecados me arrepiento de mis pecados te pido que entres en mi vida como mi Señor y mi Salvador entra en mi corazón en este momento porque te lo pido en el nombre de Jesús y así con sus ojos cerrados no los abran alguien hizo esta oración levante su mano algo hizo esta oración damos gracias a Dios bueno hermanos gracias por sus vidas que la paz del Señor sea con ustedes vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús gracias